Yo lo supe por zapatos blancos cuadrados y de cosurro paguada por limas en diamantana Voy a tocar la balla en la calentón, por la playa que visita el saludo rojito La noche en fin y llorando no te llené Te lo pido uno, pero ya es para él Y antes de mentir, la noche no sobró el dinero No quiero ver la gente, no quiero ser Pero no nos vaya a matar, todo lo entero Dejo una luz, de la luz, de la luz, de la mano No quiero ver, yo pico de entrevista No le espero, no hay nadie para mero Te vas a hablar, por la raza que no sigo Ya no escuchas, hay tres mil Te escuchas por los corridos Se encontró del momento enterado Al niño, si me dijo, no eres muy arreglado Y aunque cambió, todo lo que yo armaron Se escucha que me dicen, no dejes de ser del barrio Y el ciudadano se va a hacer un solo dinero Y ya no sé, no sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé Pero no sé, no sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé